Hoy toca leche saludable de cacahuetes o maní. Pelamos los cacahuetes quitándole la cáscara y la piel. O si prefieres los puedes comprar pelados, el objetivo es tener una taza llena. Enrique llena un bol con agua y dejaremos en remojo los manises entre 8 y 12 horas. Al día siguiente ya están hidratados y listos para elaborar la leche, los enjuagamos muy bien y los metemos en la licuadora. Primero le añadimos una taza de agua mineral para triturarlos mejor. Mila enciende la batidora, estaremos así un minuto ya que son bastante duros y queremos que se forme una pasta muy fina. Abrimos la tapa y le añadimos las otras 3 tazas de agua mineral, una pizca de sal para realizar el sabor de la leche y unas gotitas de stevia líquida si la queremos endulzar. Aquí te dejamos la receta de la que hacemos casera. Tapamos de nuevo y otro minutito más. Mira que maravilloso aspecto tiene esta leche de maní. Ahora solo falta colarla. Usamos un colador fino y nos ayudamos de una cuchara. Los restos sólidos se pueden comer con miel y están deliciosos. La metemos en el recipiente definitivo y nos durará hasta 3 días en el frigorífico, aunque seguro que acabamos con ella antes. Una muy saludable leche vegetal. Una curiosidad de los cacahuetes es que no son frutos secos sino legumbres. hay que tomarlas al menos 3 veces por semana y esta es una buena forma de hacerlo. Y así es como queda. Esperamos que te guste y ¡salud para todos!